¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. Lo prometido es deuda. David se desocupó temprano y les había dicho que los niños me habían invitado a irnos de compras, a irnos a las segundas. David le dijo a Sammy ayer, Samuel, ¿quieres que te lleve al lugar de donde juegan así con esas Nerf Cans? Sí, en la parte de atrás yo he mirado que tienen muchas. Le dijo, David, ¿te llevo ahí o quieres que te lleve de compras por más pistolitas de esas? Y escogió por las pistolitas. Mírenlo cómo va de feliz. Ya salimos. Y vean nada más lo que me encontré. Un Oscar de la renta. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, $2.99. Miren, le moví las manitas para que alcancen a ver el nombre. ¿Pueden creerlo? Miren, la parte de atrás dice Oscar de la renta y aquí dice que está hecho con partes suizas y luego dice que el movimiento tailandés. Eso no lo entiendo, pero bueno, viene chapeado, pero como pueden ver ya está un poquito despintado en ciertas áreas. Todo esto se restaura, todo. Está muy bonita la pieza, la verdad. Lo voy a llevar después, una vez ya que estemos de regreso en Tucson, lo voy a llevar a México. Allí hay un relojero y para que me ayude con esta pieza y con otras que he encontrado. Miren quién vive aquí en Colorado Springs. ¿Qué está haciendo? Buscando a Yoshi, yo creo. Yoshi. ¡Wow! ¿Cómo que le vas a machucar, Samuel? ¿Nasía? ¿Mastazo? Sí. Sí, es cierto. Tiene bigotito y todo. A ver si lo alcanzamos a ver en el espejito. Sí. Está bien padre. Sí, mi amor. Y ahora nuestra próxima parada es esta tienda. También aquí yo llegué a mirar que había muchas, pero muchas Nerfcans. Entonces, ojalá, porque allá nada más encontró una. ¿Te gustaba venir a caminar aquí, Sammy? Sí, mira, Daniel. Todavía está el puño de nieve. Vénganse. Eso es tener un pequeño caballero con nosotros. Se estaban peleando ahorita de salida David y Samuel. ¿Quién se lo va a llevar? ¡Dámelo! No, tú, dámelo, suéltalo. Y jajajaja. Porque todos echando jalones para todos lados. Ok, vámonos rapidísimo a comer. ¿Qué quieren comer? ¿Se les antojó una hamburguesa? ¿Por qué no vamos a comer? Pues es que quiero saber qué te gusta comer. Recuerda salir, ¿verdad salir? Este no la vamos a llevar, pero dice David que lo va a desarmar. Ya en la casa. Yo quiero comer pa. ¿Quieres pa? ¿Vos, David? Sí. ¿Caldito? Ya pegando a la mayoría, ¿sá? No somos muchos. Ah, no, no, no. No somos machos, pero somos muchos. ¿Papá, pregando rápido? ¿Papá, puede dar a la mitad? No, espera, guys, stand up. ¡Papá, pregando si quieres, ¿pa? ¡Papá! Miren una imitación de Burberry Y luego acá hay una mochila Muy padre que es de cuero Vamos a ver que es Me dice que marca esa Sioco Pero si es cuero Está muy bonita Uy cuero bien suavecito Vamos a ver el precio $34.99 Están pidiendo por esta Ahí viene el David por nosotros Oigan fíjense que Vinimos a cenar Pero teníamos tanta hambre Que comimos como locos No tuve ni tiempo de grabarles nada Aquí quédate Sammy vente Ay papi me dijo que me salga Si todavía no llegaba Bueno Yo creo que ya debería Está frío ¿verdad? Y me salí nada más con el chaleco Oigan por cierto Ya lo cosí Ya traigo el chaleco aquí Pero nada más me salí Con el puro chaleco Y la manga larga Pero en cuanto el sol baja Empieza a congelar aquí Dame mi colecito Dame mi colecito Voy a hacer taquitos de pescado ya Pero miren el mini col Ahora si David por favor A la casa Diles que el aire está caliente ya Ay No se imaginan La gran bendición Que es tener aire caliente En un lugar tan frío Y luego también El aire acondicionado Es súper súper importante En un lugar caliente obviamente Pero es que Aquí uno te congela Sallazudas Y pones la cara larga Que te estás derritiendo Pero en un lugar frío Te sientes como Yo de verdad No sé que es peor Si aire caliente En un lugar súper caliente O súper frío Tú David dice que un caliente Sí Ay no lo sé Está pesada las dos cosas La verdad Y bueno Ya nos quedaron Poquitos días Aquí a nosotros Creo que vamos a Estar aquí Tres días más Y para el cuarto Ya nos vamos Entonces Aquí a la derecha Ah qué raro Diz que yo íbamos Para la izquierda Ahí íbamos a la otra casa Para el cielo Ah Extrañé a este bello Jovecindario ¿Tú no? Sí Acá hay más cosas Acá de este lado ¿Verdad? Hay más Ajá Bueno pues ya sabemos Ahorita que fuimos A la segunda Estas son las cosas Que yo me compré Este lo acabo de ordenar De Amazon Me acaba de llegar ahorita Este lo encargué Porque es el color Black Brown Café Negro O sea bien Un café bien oscuro Y no sé si recuerdan Que yo les había platicado Que las cejas Con eso es que yo No me las pinto totalmente Pero solamente Como que relleno Los espacios Porque la verdad Es que mis cejas Son muy pero muy Delgaditas y claritas Entonces ustedes Ya me han visto Cuando no traigo Nada de maquillaje Y nada más Me sigo la forma Que mis cejas ya tienen No les doy forma nueva Ni nada Pero He estado utilizando El color negro Uff De una pieza De estas De para las cejas Para las cejas Para las pestañas Pero es una Que ya le quedaba Bien poquito Entonces empecé A usar eso Pero quiero intentar Esta vez En lugar de negro Para que no estén Así de oscuras Que estén un poquitito Un pelito de rana Más claro A ver que tal Me va con ello Y bueno Eso Y luego compré También ahorita Esta pieza Es de plata Pero viene bañada Como color dorado Y esta es Una pulsera de pie Por esta Se pagó 9.99 En la tienda Creo que se llamaba Arc Thrift Store Ahí Ahorita en el Google De salida Ya no compré nada Y no encontré nada Así como que wow Miraron que había Un trench coat De la marca Christian Dior Pero ese no lo compré Entonces Era un color rosita Bien fosforescente Y esta muy bonito El color Pero yo siento Como que ese color A mi no me va Y luego estaba pensando Que tanto uso Le puedo sacar Estaban pidiendo Por el 60 dólares Pero A veces O sea si está muy bien La pieza y todo Pero Que tanto uso Le vas a dar a algo Y yo de mi parte Pues no mucho Entonces No me lo quise llevar También encontré Pues ya vieron Este reloj De la marca Oscar de la Renta Obviamente Le va a faltar Su batería nueva Y Después también La forma en la que me queda Me queda bien ajustado En la mano Entonces Me falta así como que Yo creo que dos Dos de estos Eslaboncitos Dos de estas Yo creo Para que me quede Excelente Porque ahorita Me queda así como que Cierra Pero bien ajustado Entonces Lo voy a llevar A que me le Me le hagan Esa reparación Luego Esto también fue En la tienda de Ark Encontré Estos aretes Muy bonitos A mi me gustaron Muchísimo Últimamente He estado En esa onda De las perlitas Y de todo eso Estoy Enamorada De todas Esas piezas Miren Vienen Aquí adentro De este Empaque Pero Son así Las quería sacar Para que las pudieran Apreciar bien Vean esta belleza A mi me fascina Y nuevamente Les digo Yo sé que En los gustos Se rompen los géneros Y hay algunas personas Que no Ustedes no les gustan Y eso está Perfectamente bien Al final del día Pues yo me los voy a poner Entonces me tengo que poner Cosas que a mi me gusten Y no por darle gusto A otras personas Ponerme algo Pues que no Entonces miren Me parecen muchísimo A estos que traigo Bellezas Ok Estos Pague 4.99 Por ellos Y luego El Sammy Me encontró Esta pieza Gigante Es Pague por ella 2.99 Es de la marca MAC Huele muchísimo A perfume Pero aquí adentro Huele a un perfume Como de señora ya mayor A vi Hace tiempo Les dije que Trabajó dentro De una perfumería Y dice que Las señoras ya mayores Se ponen Perfumes que huelen A talco Y eso huele Huele a talco Muy fuerte Y dice como que Las personas más jóvenes Compraban perfumes Más con olor a flores Entonces Si huele Fuertisísimo A talco Esto Quien sabe Que vendí aquí Lo busqué en el internet Y no pude encontrar nada No sé si aquí adentro Venía algún sample O algo Está enorme Miren Dos manos Como un labial Yo lo voy a utilizar Nada más De decoración En mi cuarto de belleza Una vez que ya está En la casa Mi cuarto de belleza Es el closet Es que tengo dos closets Básicamente el closet De las ventas Y luego el closet De pues donde está Mi ropa Y todo eso Y para distinguirlo Es que siempre le decía A los niños Ahí en el closet Y ellos como ¿Cuál? Por eso Oh en el cuarto de la belleza Y luego en el cuarto De las ventas Entonces Este lo voy a utilizar Nada más de decoración Una pieza gigantesca Bien bonita Así está el tamaño De mi cara Ok Y eso fue todo Lo que yo me compré Creo No me compré muchas cosas Pero todo lo que me compré Me encantó Hoy No saben la diferencia Tan grande Que hace Un carro calientito ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Qué te ordenaste tú? Pues lo dijo No olviden Ah Esto también le acaba De llegar de Amazon Ahorita Eso fue lo que estaba Acuera ¿Verdad? Ajá Eso Y esta A ver que tal me va La próxima vez que nos vemos Creo que voy a utilizar esta A ver si se ve Alguna diferencia Ey ¿Pero qué onda? Oigan buenas tardes David se desocupó Entonces Estamos saliendo Yendo para Castle Rock Vamos a ir a pasar el día para allá Este El día de hoy Fíjense que Por ahí como de las 8 Y algo de la mañana Abby se regresó Para Arizona Abby de Arizona Ya se fue para su casa Entonces A nosotros todavía Nos quedan aquí Todo hoy Todo mañana Y luego ya pasado Ya nos fuimos Entonces Por eso estamos tratando De aprovechar Ahorita en cuanto Y David terminó su trabajo Es como Vámonos Vámonos a la calle Para alcanzar a ver Pues lo último Ya ven que estuvimos enfermos Muchos días Hola Entonces Pues estuvimos Encerrados Y encerrados Y Todo lo que habíamos planeado En ese entonces Era lo mismo Era pasearnos Y pasearnos Y pasearnos Pero pues Ya saben que a veces Los planes Uno hace ciertos planes Y las cosas salen De otra forma Pero pues No pasa nada Nos vamos a Escapar ahorita Y Nada más ir a Segundear Creo que David También para esa área De la ciudad Venden Está un Yemis Y David Estos son como unos Minifuses Pero miren el cartón Que traemos Para los dos Piecesitas Que son Acá están de este lado Entonces Bueno David tiene muchas ganas De comer eso Entonces Si se nos atraviesa Me dijo David Que si comíamos ahí Entonces Para allá vamos A ver que tal Nos va hoy en el día Primera parada En el Goodwill Y vean Nada más 12.99 Lo busqué en el internet Y cuesta 80 dólares Y al parecer Es como todo un sistema Para tu cara Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Miren esta mochila De Victoria's Secret Me gustan todas Esas cadenas Que traen colgadas Están pidiendo Por ellas 6.99 También acá En la parte de atrás Trae Más cadenas Pero si tiene Estas manchitas 6.99 Miren de la marca Elton John Un pasaporte Y un tag Para tu maleta Miren que bonita pieza 14.99 De la marca Carlisle Y si viene en cuero Oigan Pero esta pieza Está bien cortita O sea que es para Que vaya sobre tu hombro Y me la llevaría Pero saben algo A mí me gusta Que me queden Crossbody Que me la pueda poner Por el cuerpo Para no tener Las manos ocupadas Está preciosa La verdad Ah caray ¿Qué será esto? Metro Omnivac Se ve muy padre Vinimos a otra segunda Por cierto Acá hay una Freidora de aire De la marca Paula Deen Parece que está enterita Por solamente 20 dólares Esta pieza Estaba aquí arriba Déjenla Regreso a su lugar Y acá abajo Hay que Germ Garden Hay bastantes cosas En esta segunda Está muy padre La verdad Y acá hay algo Como para hacer Mantequilla Butter.com Magical butter Comimos Cenamos Buenísimo Estaba súper súper rica La comida El sándwich El pollo Todo estaba Como bien Crujentito ¿Verdad? Muy rico La verdad Si un día Estamos otra vez Aquí Vamos a regresar Nunca nos cansamos De Hace dos días Comimos Deberíamos De ir a Vietnam A comer David No que Si van a cambiar De lado A ver Métete por acá Es que se vienen Peleando Y peleando Que hazte para allá No que estoy Que está atrozante Por tu puerta Entonces van a cambiar De lugar Espera Todavía no la he abierto Última parada A la tercera Va la vencida Como dicen Y luego después Yo creo que ya Para la casita Oigan Porque David tiene que Trabajar otro ratito Corbatas de Michael Kors Estaba Ted Baker También ahorita Y hay varias más Déjenme ver Uy rayos Estoy tumbando todo Ahorita lo voy a recoger No es mi culpa Todos esos cintos Están cayendo Sin que yo los toque Con que mueva acá El día de hoy David y yo tuvimos Que compartir Un café Porque resulta Que Ya no Tenemos leche En la casa Entonces Vamos a parar A comprar de una vez Aquí en el Dollar Tree Esa tienda Está atrasito De la casa Y luego aparte Pásenle por favor Vamos a comprar De una vez Las snacks Y todo lo que nos vamos A comer En el camino A la casita Muchas gracias Vente Dani Vamos a chismear Por todos lados Vénganse Vamos para allá A las snacks I know where the snacks Are at Que super padre Ok Tengo que conseguirme Un protector de celular Más delgadito Por esa razón Hace unos días Empecé a grabar Con este Tripié Que les dije Que me encontré Dentro de una segunda Pero Lo tuve que dejar de usar Porque está demasiado Grueso Pero brilla un montón Y en persona Está bien bonito Muy Pero muy bonito Muy impresionante De verdad Cuando he salido Como me lo chulearon Andando en México No sé si las mujeres mexicanas Donde usan las cositas Con más brillo No estoy segura Pero de verdad Como me lo chulearon Ay que bonito Tu 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 guarda celular Y cosas así Ay gracias Gracias En Amazon En Amazon Bueno Y les decía Que tengo que comprar otro O quizás no Verdad Lo que puedo hacer Es cuando vaya a grabarlo Quito rápido Y luego se lo pongo Es que tenía miedo Que lo fuera a botar Y me lo iba a quebrar Me va a quebrar el celular O sea ya No quiero comprar otro La verdad Pues no es como Que están a cinco pesos Y bueno Les estaba diciendo Que ya me voy a despedir Voy a ir a ver Con David Y con los niños Una serie Hola mi amor ¿Listo? Hola Hola Vamos Ya no te duele tu cabecita Le dolió la cabecita Sammy hace rato Vamos Vamos a que tomes agua Les decía Ya me voy a despedir Nos la pasamos bien Nos la pasamos bien padre El día de hoy Si mañana El Padre Eterno Quiere Tenemos que ir a hacer Unas vueltitas rápidas Para cosas Aquí de la casa Y luego enseguida Yo creo que ya me voy A desocupar Hace rato le dije A David Oye que bueno Que casi no me encontré Nada en las segundas Hoy Yo quería Encontrarme cosas Pero luego Que bueno Que no me las encontré El Padre Eterno Me libró Porque ya Vamos a llevar El carro a reventar ¿Verdad David? Sammy cállate Miren Salí con una maletita De la casa Y ven ese maletón ¿Y qué creen? Me acabo de acordar Algo David Me acabo de acordar Algo Todavía Falta subir El pelle Falta subir El pelle Oye Por cierto Ya hay que quitar Ese tendedero Por cierto Deshace este El pelle No me acordaba Que también hay que llevarlos Y luego Todo esto Como una traglita ¿Verdad? O algo así Sí Sí No habrá una traglita Colapsable ¿Qué? ¿Copéramos una vez? Ey Sí cierro Bueno Ya me voy a despedir Si el eterno quiere Nos vemos mañana Vamos a ver series Ahorita Aunque ya es medio tarde Ya son las diez y media No es tarde Son las diez y media Yo necesito dormir mucho Que creen Que si es cierto Las mujeres necesitamos dormir mucho Bueno David Te espero acá Vemos un Capítulo No si Ya No juego contigo ¿Saben algo? David de verdad Me cae gordo Es una mala influencia Para mi vida Y no puedo permitir Que este hombre Me siga manipulando A ver más series Y más series Y luego yo al día siguiente Ando como toda desvelada Toda loca Y como a él no le afecta Pues le vale Ah no Ah no Dame cien Ya me despido Si el eterno quiere Nos vemos mañana Que pasen muy buenas noches Gracias por habernos acompañado Mañana se vienen conmigo Es el último día aquí en Colorado Ah de verdad Ha sido un viaje maravilloso Me le he pasado de maravilla Todo Todo Bien padre Gracias al padre eterno Nadie nos molestó Nos molestó Nos molestó Dije así Nadie nos molestó Todo Excelente Entonces de verdad Estoy bien agradecida Por eso Nos vemos mañana Que pasen buenas noches Churú 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 Por las barbas de mi tía Petunia